Unir esfuerzos para potenciar fuerzas, ofrecer todo nuestro saber y conocimiento para compartirlo con otros, eso es tejiendo redes, la posibilidad de extender el arte por todos los rincones, la posibilidad de que juntos, en red, podamos construir un mundo mejor gracias al arte y la cultura. ¿Por qué surgieron estos grupos? Los alumnos lo pidieron para proyectar sus manifestaciones culturales como una manera de esparcimiento para alternar su parte académica con la parte del arte. Entonces la Dirección de Bienestar Universitario dijo, pues visibilicemos a esos estudiantes, creémosles espacios donde ellos puedan compartir y proyectar todo ese arte con el resto de la comunidad. Es muy bacano estar compartiendo con los compañeros porque uno va formando como lazos con ellos que no se formarían estudiando, sino que tenemos un momento de esparcimiento. Tener como algunas otras cosas en las cuales uno focalizarse, lo ayuda a uno incluso en el estudio porque tenemos nuevas formas como de aprendizaje, tenemos como mayor creatividad y mayor también amor por la universidad. Se ha convertido en una vitrina para que los conozcan y para que los inviten de otras instituciones o incluso para que fortalezcan la programación de la universidad y en forma particular también son invitados ellos a celebrar eventos. La mayoría de los toques han sido básicamente acá, en nuestra Facultad de Medicina, pero ya hemos tenido la oportunidad de salir a otras facultades, por ejemplo hemos tocado a la Facultad de Salud Pública y sorpresivamente la acogida a la música tropical, especialmente a la salsa que es uno de los puertos de nosotros, ha sido una cosa muy impresionante. Somos, me atrevo a decir, el grupo más joven de todos los grupos que la universidad acoge y como tal hemos tenido muy buen apoyo de la administración para la creación del grupo. Me parece muy importante que la universidad siga fomentando eso, principalmente porque se ven los resultados en los que están metidos directamente con los grupos. Tienen un motivo más para pertenecer a la universidad y para creer más a la universidad. El nombre Tejiendo Redes fue una propuesta que yo hice porque la idea mía era empezar a tejer precisamente esa red de estudiantes artistas que existieran acá en Ciudad Universitaria y poder ir ampliando la red a las seccionales, a las regiones y a mediano y largo plazo que la red se extienda a las demás universidades de la ciudad y de esa manera ir creciendo e irnos conociendo e interactuando mutuamente e institucionalmente. No nos sentimos entonces como tan apartados, tan independientes, que no sería pues el término adecuado porque a pesar de todo sí, Ciudad sigue siendo nuestra alma mater, entonces nos facilita pues como estar unidos con el resto de gente. Y aprovechar ese medio para botar electricidad y para botar estrés y para botar energías pues que se le acumulan a uno en el transcurso de la semana. Cada facultad tiene una programación cultural que va nutriendo también con la red, entonces la aceptación y el crecimiento de la red va en aumento. Hay un apoyo muy grande a todas las manifestaciones artísticas. En la Facultad de Química Farmacéutica propuse formar el grupo de danza árabe, pero vi que había mucha demanda y que otras alumnas de otras facultades querían ingresar al grupo, entonces fui a Bienestar Universitario precisamente a Tejiendo Redes y propuse que por qué no habríamos un grupo abierto a toda la comunidad universitaria. Y de esta manera la universidad les dice a los estudiantes, sí, miren, apoyamos sus actividades artísticas, compartanlas con nosotros, ustedes son una inspiración y un ejemplo para el resto de la comunidad universitaria, porque la creatividad, la innovación surge y se fortalece a partir de las artes, de donde nace, desde las artes. El ambiente de la universidad no solamente es para estudiar, sino para compartir con otras personas. Para unirnos con la música y para unirnos con los compañeros y disfrutarlos completamente. Encuentro de espacios para aprovechamiento del tiempo libre. Que sigan apoyando constantemente, que esto no es solo de nosotros, esto hace quedar bien a toda la universidad. Y esto demuestra que uno viene a la universidad no solo a estudiar lo que usted viene a estudiar, sino también a formarse como persona en otros ámbitos, ¿cierto? Entonces se cierran estos espacios y ahí sí que no hay universidad. Gracias. 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 Gracias.